qué tal amigos bienvenidos dale like y suscríbete a este tu canal porque bueno estamos a un día nada más de las semifinales de este torneo clausura 2024 el duelo más importante el duelo que se lleva todos los focos indudablemente es el clásico olimpia motagua todos estamos expectantes de qué va a pasar en este partido quién va a sacar una ventaja quién va a avanzar a la gran final porque de aquí podría salir el nuevo campeón el ciclón está ansioso por romper una mala racha que lleva ante el olimpia y también por coronarse nuevamente y el olimpia pues quiere su segundo tetracampeonato al mando de pedro troglio pero el ciclón azul amigos que si bien en esta serie tiene una ventaja importantísima que es la del reglamento que si logra empatar a nivel global avanza debido a la posición en la tabla y también pues cierra en su casa esas son dos ventajas importantes pero amigos en las últimas horas se acaba de confirmar el mazazo que ha recibido motagua respecto a su más grande figura en este torneo y estamos hablando de agustín ausmendi ya se ha confirmado que se pierde de manera definitiva estas semifinales del torneo clausura no estará agustín ausmendi el autor de 10 goles esta temporada y que fue el máximo goleador del torneo pasado no podrá estar en estas semifinales con el ciclón azul confirmado amigos después de haber recibido esa tarjeta roja en el partido ante el vida en el cierre de las vueltas se confirmó el motagua hizo todo lo posible apeló la sanción pero al final la comisión dijo no por ser reiterativo pese a que el plazo ya había vencido agustín ausmendi no fue perdonado por la comisión y el olimpia recibe al menos una noticia importante para estas semifinales pues tendrá un dolor de cabeza menos en este partido agustín ausmendi y motagua amigos intentaron apelar esta sanción para reducirla al mínimo y así al menos poder estar en el partido de vuelta pero la comisión amigos no tuvo piedad y dijo que no denegaron la petición a motagua y este es un problema es un problemón amigos así es sin lugar la petición por parte de motagua que ahora tendrá que ver con quién reemplaza agustín ausmendi y al final amigos esta fue una tarjeta roja innecesaria totalmente qué necesidad tenía agustín ausmendi un partido que ya estaba prácticamente resuelto agarrar la pelota con la mano cuando todavía estaba en juego qué necesidad tenía de haber hecho algo así ningún amigos al final termina siendo culpa meramente de agustín ausmendi así que situación bastante difícil para motagua que ahora tiene que buscar un reemplazo y claro rubilio castillo tendrá que hacerse cargo al 100% de lo que es el ataque de este ciclón azul porque motagua no tiene a otro delantero capacitado para este tipo de partidos probablemente llegue a utilizar a jason mejía o vamos a ver qué variantes hace diego vázquez me imagino que ha estado pensando mucho en esa situación de ausmendi vamos a ver con qué sorpresa sale diego vázquez en ataque recordemos que el partido se va a disputar este miércoles a las 8 de la noche el olimpia será local administrativamente vamos a ver cómo sale el ciclón azul qué opinan ustedes amigos de esta solicitud denegada sobre reducir el castigo de agustín ausmendi déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo